9 horas 38 minutos, seguimos en Impulso Ciudad, y bueno, en esta ronda que hacemos generalmente hablando con los ediles de Rivadavia en este momento, y en este lugar vamos a hablar justamente con Juan Garrido, que es del Partido Justicialista del Bloque Acción y Militancia Peronista, estamos en contacto telefónico con Juan Garrido. ¿Qué tal? Buen día, Juan, ¿Cómo te va? Hola, buenos días para todos ustedes y para toda la audiencia, ¿Cómo anda? Bien, bien, eh, bueno, justamente te llamamos para ver de qué se trata esto del proyecto presentado en el día de ayer respecto al estacionamiento en el casino de Rivadavia, en sus alrededores y en el casino que por ahí está, está siendo un poco polémico para la gente. Sí, en realidad, eh, el 3 de julio pasado, eh, el señor uno de los ciudadanos de Rivadavia, Mario Tapomari, en compañía de otros vecinos, eh, pidieron la banca del pueblo, eh, en la sesión de ese día, en donde se nos explicó todos los inconvenientes que están teniendo, eh, por la razón de que, eh, durante las horas en donde el casino está abierto, eh, se estacionan, eh, vehículos que pertenecen a los clientes del casino, en la entrada de sus garajes y en la entrada de sus comercios, y de, eh, eh, ocasionándole graves inconvenientes, no tan solamente en el concurso del día, de las doce de la, de la mañana en adelante, sino los inconvenientes se ven agravados, eh, precisamente en horas de la noche. Ante esta situación, eh, nosotros habíamos presentado el día posterior, presentamos un proyecto de resolución solicitándole al al intendente municipal que haga efectiva precisamente la ordenanza cuatro mil cincuenta y seis, dada en el año dos mil dos, en su artículo cuatro, que establece precisamente, que, eh, este casino, el anexo de Rivadavia, el casino de Mendoza, en el anexo de Rivadavia, eh, tenga, eh, un lugar determinado, de playa, de estacionamiento, eh, una zona en el mismo casino, o en una zona aledaña menor a dos cien metros, eh, con una superficie igual a la que es ocupada como casino, precisamente para sus clientes. Uh-huh. Esto, esta ordenanza, en este artículo, precisamente, no se está cumpliendo. Por eso es que a través de este proyecto de resolución, nosotros le solicitamos al señor intendente que haga cumplir esta ordenanza, que la, eh, porque realmente, si se hace cumplir esta ordenanza, evitamos los inconvenientes que estos vecinos nos habían presentado en la sesión del 3 de julio. Y al mismo tiempo, también, le solicitamos que haga efectivo, eh, el artículo 143 de la ley 2079, que establece, precisamente, que el municipio está facultado a cobrarle multas a aquellos que se resisten a cumplir con una ordenanza municipal. Y de ser necesario, actuar judicialmente, también, contra este infractor, en este caso, el casino de Mendoza, conforme lo establece el artículo 135 de la ley de la, de la misma, de la misma ley. Entonces, me parece que tiene todas las herramientas necesarias del municipio del Poder Ejecutivo para hacer cumplir esta ordenanza, y es lo que nosotros le le solicitamos de manera urgente, ante los reiteradas, eh, pedidos de los vecinos que circundan las calles de San Isidro, Presbítero Lingu, Encelado Núñez, Rufino Ortega, y otras palabras alrededor de San Vial. Así que, eso es lo que habíamos presentado, y en lo que la sesión de ayer se aprobó, efectivamente. ¿Qué tal, Juan? Eduardo, te saluda. Buenos días. Hola, Eduardo, ¿cómo te vas? Buen día, ¿cómo andás? Bien, al respecto también de este tema, eh, ¿qué otros proyectos están trabajando desde su sector? Eh, en el día de ayer también, bueno, se sacó, también se aprobó una declaración, nosotros, es una declaración, es un proyecto de declaración, precisamente, en apoyo, eh, a la nominación, eh, al premio Nobel de la Paz, de las, eh, abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Eh, algo que nosotros también, eh, hemos, llevamos adelante, por la iniciativa que desde el año mil novecientos setenta y siete hasta la fecha, vienen realizando, eh, nuestras, eh, abuelas de Plaza de Mayo, y que hoy tenemos la gran satisfacción de haber, eh, encontrado ciento veintiocho nietos ya, eh, que se han podido reintegrar con su familia, eh, de sangre, ¿no? Precisamente. Así que bueno, eh, por esta lucha es que nosotros habíamos pedido al cuerpo del liberativo de Rivadavia, precisamente, que acompañásemos esta nominación que se le ha hecho nuevamente a las abuelas de Plaza de Mayo, para obtener el premio Nobel de la Paz, por el incansable trabajo que vienen realizando en pos del desarrollo, en pos de la verdad, eh, y la justicia en la, en la República Argentina. Juan, eh, bueno, eh, sí, le vas a agregar algo. También hemos presentado otros proyectos también desde nuestro bloque, como es, por ejemplo, tener un, eh, un refugio nocturno para las personas que hoy tenemos en situación de calle y que cada vez son más en el departamento de Rivadavia, y que vemos, eh, diariamente dormir en la terminal de ómnibus, estar durante el día rondando nuestros comercios, o que vemos dormir precisamente en una de las, eh, tapillas, eh, de la iglesia católica que está sobre calle, eh, la Madrid, en donde se juntan otras personas que también están en situación de calle. Bueno, ante esta situación, hemos presentado, eh, un proyecto, eh, de ordenanza para la creación de un refugio nocturno. Por supuesto que eso está trabajándose en comisión, y vamos a ver si tenemos la posibilidad de que la mayoría de los concejales puedan aprobar y pasar a sesión para ver si podemos concretar y hacer, eh, efectivo, eh, este sueño de tener un refugio nocturno para todas las personas que están en situación de calle. Por supuesto, que este proyecto también está contemplada la situación de accionar en forma conjunta con otras entidades, ya sean no gubernamentales o eclesiásticas, a fin de poder llevar adelante esta idea y darle protección durante la noche, desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana, a aquellas personas que están en esta situación en que es arriesgada, y al mismo tiempo, eh, muy crítica por, eh, los problemas económicos o de salud que los mismos poseen, ¿no? Juan, eh, justamente recién te iba a preguntar, eh, ¿cómo están trabajando los bloques de la oposición en, eh, están en conjunto trabajando, están, eh, digamos, trabajando con una sinergia importante? Sí, nosotros estamos desarrollando nuestras tareas, precisamente porque en forma, si bien pertenecemos a bloques diferentes, sí, hemos hecho un interbloque, en el cual nos estamos consultando cada uno de los proyectos que estamos presentando, y que estamos también hablando precisamente sobre lo que está sucediendo día a día, ¿no? Tanto a nivel nacional, las políticas que se aplican a nivel nacional o a nivel provincial, y que afectan en forma directa también a los ciudadanos de Rivadavia. En estas situaciones estamos precisamente muy preocupados por las situaciones que están habiendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista del comercio, y del ciudadano común, con todas las tarifas que están presentando, entonces también hemos presentado proyectos que hasta este momento no se nos han aprobado, porque bueno, no contamos con la mayoría absoluta, pero hemos querido declarar, hace dos meses atrás, que hemos presentado un proyecto para declarar al departamento en emergencia tarifaria, y realmente, bueno, no tenemos la mayoría absoluta como para hacer de que este proyecto sí realmente impacte sobre la sociedad de Rivadavia, ¿por qué? ¿de qué forma impacta? Al tener un proyecto, una ordenanza, en donde se establece al departamento como que está en situación de emergencia tarifaria, es una herramienta legal e institucional que tiene tanto el ciudadano como el mismo intendente municipal, de garantizarle a cada uno de los ciudadanos, sea de forma personal, comercial, o empresaria, mejor dicho, los servicios básicos en forma continua y que no se les corten, por ejemplo, ni el gas, ni el agua, ni la luz, ¿no? Entonces, pero bueno, no tenemos la mayoría absoluta todavía, o la mayoría simple, como para poder sacar este proyecto, que lo hemos presentado en base a la desconsiderada o desconsiderados aumentos que se vienen desarrollando en las tarifas y que están teniendo repercusiones directas en la actividad económica y social del departamento. O sea, que podríamos decir que los pedidos de informe que elaboran al Ejecutivo no son contestados, o hay algunos que sí han sido con respuesta. No, no, esto es un proyecto de declaración y un proyecto de ordenanza. Hay otros proyectos que son de pedido de informe y que sí estamos realizando en forma reiterada. Por ejemplo, hemos pedido un informe completo sobre las declaraciones juradas que tienen que hacer las cooperativas eléctricas en base al consumo de luminaria pública y que tienen que presentar en forma mensual ante el Poder Ejecutivo departamental. Aparentemente, estos informes no llegan, se lo hemos pedido en forma verbal, tanto al secretario de gobierno, como también se lo hemos pedido en forma verbal al jefe de asesoría letrada, que al mismo tiempo es el presidente de una de las operativas eléctricas más grandes del departamento, pero no hemos tenido respuestas en forma concreta. Entonces ahora lo hemos pedido en forma conjunta con el concejal del Partido Intransigente, que nos den por descrito cuáles son las declaraciones juradas en base a cuánto es lo que el municipio de Rivadavia consume en alucinado público, como también cuáles son los montos que las cooperativas en base a la tasa municipal cobran al ciudadano común y que deben reintegrar al municipio como agentes de retención. Así que bueno, esperaremos a ver si nos dan la respuesta correspondiente. A raíz de todo esto, ¿cómo hablás vos la gestión de Miguel Ronco y también cuál crees que será el rol de la oposición en Rivadavia de aquí al 2019? Miguel Ronco está sujeto precisamente a defender en esta última instancia todo lo que el gobernador de la provincia dice y todo lo que el presidente de la nación establece. Tal vez así que recién lo escuché en algunos medios de comunicación defender la quita del fondo solidario que viene al departamento por el tema de de la zona. Entonces, cuando a nosotros se nos quitan nueve millones de pesos de nuestro presupuesto anual, que van directamente a la obra de infraestructura, obras públicas de infraestructura, ya sea para coata, para pavimento, para servicios de agua potable, para todas estas infraestructuras se nos quitan nueve millones de pesos. Es algo indefendible. No puede venir un intendente a defender y a decir que nosotros estamos en condiciones de soportar estos nueve millones de pesos. No es así. Nosotros nos quitan de nuestro bolsillo nueve millones de pesos lo que van a viernes. Es algo que no se puede salir a defender. Está bien que sea en la política o que estén defendiendo las mismas políticas públicas que se están realizando. Este gobierno nacional tiende realmente a reducir en forma permanente el gasto público, pero que afecta en forma directa a cada uno de los ciudadanos del departamento, de la provincia y de la República Argentina. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión, hablamos de una gestión conservadora solamente de mantener lo poco que está en forma administrativa. Realmente no se ve gestión. Yo me parece que sigue faltando gestión. A ver, por darte un número. 277 viviendas se van a construir en el departamento de Junín dentro de unos poquitos tiempo. ¿Cuántas en Rivadavia? 70. ¿Y saben por qué? No es porque no se presentaron los pliegos de licitación. No, no, porque no se hizo la gestión correspondiente ante el organismo provincial. Es necesario de presentar los proyectos para que los mismos se hayan evaluado. Esa es la realidad. Entonces, cuando no se presenta, cuando el municipio de Rivadavia no hace las gestiones correspondientes y, por supuesto, tenemos 200 viviendas más de diferencia entre Junín y Rivadavia en un año. Entonces, esas son las cosas que a veces nosotros tenemos que ver y que decirle al intendente que si bien tiene la posibilidad de tener el gobierno provincial y el gobierno nacional del mismo color, no se notan las políticas públicas, ni mucho menos las políticas de gestión en nuestro departamento para que el mismo siga creciendo, desarrollándose. Sí, sí. Sí, Juan, mira, tengo unas preguntas recurrentes acá que envía la gente que escucha la radio y tiene que ver con que justamente sabemos que vos formás unidad ciudadana, que es un espacio dentro del kirchnerismo. Y lo que la gente pregunta... Sí, ¿me escuchás? No te escucho. La gente, digo, que nos envía mensajes y tiene una pregunta recurrente y como sabemos que vos sos parte de Unidad Ciudadana, que es un espacio dentro del kirchnerismo, ¿qué opinión tenés respecto a la investigación esta de los famosos cuadernos y de lo que está pasando con el tema de corrupción en la que está involucrado Cristina Fernández? Sí, mira, yo creo que a veces es una operación que se ha dado y me parece que, bueno, si sale la culpabilidad necesaria, aparecen los cuadernos originales como correspondiese, digo, y si se siguen realizando el seguimiento judicial que eso corresponde, bueno, va a llegar a su fin y me parece que va a tener las repercusiones que puedan tener, ¿no? Y si ha cometido errores, bueno, tendrán que ser juzgados y después de ser juzgados tendrán que ser condenados en caso de encontrarse los responsables de los hechos tales como se dice que se está haciendo. Hasta que no haya condena, no se puede hablar sobre esas situaciones, si son reales o no. Hay dos cosas paralelas en la República Argentina. Primero es el aumento de la inflación, el aumento de las tarifas, el aumento de los sueldos, que no llegamos a fin de mes, la pérdida de trabajo o el aumento del desempleo, como lo quieras llamar. Existe también el abasallamiento sobre nuestra producción, las producciones locales, sobre nuestros pequeños y medianos productores. Hoy se está hablando, explícate vos, se está hablando de una quita al reintegro de las exportaciones vitivinícolas, que rondaría el 2,5%. Recordemos que están devolviéndole casi entre el 5 y el 6% a aquellos que exportan mosto, vino a granel o envasado. Eso significa alrededor de 36, 40 millones de pesos de dólares, perdón, que no van a ingresar en la provincia de Mendoza. Hay dos cuestiones totalmente paralelas. Una que repercute inmediatamente en el bolsillo del ciudadano y otra que se pone en los medios de comunicación directamente para decir que lo anterior fue totalmente un acto de robo, de hurto, de coima, como lo están vendiendo. Ahora la pregunta es esta. Es decir, ¿y el kirchnerismo? Y no es por defender, porque si son culpables seguramente van a tener que ir a la cárcel quienes tengan que ir a la cárcel. ¿Está bien? Sí. ¿Y el kirchnerismo? ¿Se robaron todo lo que dicen que se robaron? ¿Cómo puede ser que desde el 2003, en donde estamos con una Argentina totalmente incendiada, en donde nadie sabía para dónde íbamos? Pues llegamos a un 2015 con una Argentina ordenada, sabiendo que todos, tratando de que todos crecieran en pequeña, mediana o gran escala. Digo, todo cuando hablo de todo, ¿no? No hablo solamente de 5 o 6 como los que se están engrandeciendo hoy día económicamente. Entonces, a ver, si hoy no hay actos de corrupción, si hoy son todos santos, si hoy nadie saca la plata y todo lo invierte en la Argentina, ¿por qué estamos en la situación que estamos? Exacto. Y estamos en la situación que estamos, económicamente hablando, socialmente hablando, y tuvimos que llegar de nuevo al Fondo Monetario Internacional, y tenemos que hoy día cubrir todo con la timba financiera como lo está haciendo el gobierno. Entonces, ¿cuál es el grado de corrupción que existe hoy? ¿No existe grado de corrupción hoy cuando nos están vaciando el Banco Central de la República Argentina? Entonces, yo creo que hay cosas para pensar, ¿no? Si todo lo anterior fue corrupto, si todos se robaron todo, yo no sé cómo la Argentina creció tanto en estos últimos 12 años. Si hoy no se roban nada, no sé cómo la Argentina hoy no tenemos casi nada de reserva en el Banco Central de la República. Entonces, ¿cuáles son las situaciones? ¿Dónde me ubico? ¿Cuál es el grado de corrupción de la provincia? ¿Una suerte de puesta en escena? ¿Que siga defendiendo esta política? Bueno, que la siga defendiendo. ¿Qué le digo al intendente municipal? Que la siga defendiendo, siga defendiendo. ¿Entendés? Entonces, tenemos una deuda que realmente es impagable porque no podemos pagar, y por el otro lado nos están diciendo que hace dos años atrás se robaron todo. Exacto. ¿Vos sé que hubo una puesta en escena más o menos de esto que está pasando? Es una puesta en escena, sinceramente, para desviar la atención de la sociedad. Porque todos los canales masivos de comunicación hoy solamente informan sobre los cuadernos Gloria. Y recuerden, dentro de dos años no vamos a tener cuadernos Gloria. Van a tener biblioratos. Biblioratos vamos a tener en la República Argentina. Sí, sí. Con todo lo que están haciendo hoy este gobierno nacional, provincial y departamental. Exactamente. Juan, nos llegan algunos mensajes al WhatsApp de la radio, de los oyentes que están escuchando precisamente esta nota. Uno de los primeros que dice, hola, buenos días. Quería decirle al concejal, con el mayor de los respetos, de qué tiene que hablar al respecto de la comparación siempre con Junín, sabiendo que Ridadavia está haciendo muchos temas de asfalto. ¿Qué tenés al respecto para decir esto? El asfalto, sí, pero el asfalto se lo cobran a la sociedad. Esos son unos mensajes que llegan a la radio y también... Donde se está haciendo el asfalto, excepto el carril Solida, pero acá en Ciudad, hay unos contratos con cada uno de los rentistas para que paguemos el asfalto. El asfalto no se hace como obra pública. Cuando en realidad estos 9 millones de pesos que vamos a dejar de recibir por el Fondo Solidario de las Hojas, están destinados precisamente a la elaboración o a la construcción o destinados a la obra pública, sea gas, ruaca, asfalto. Pero bueno, sin embargo, el municipio acá se lo cobra al vecino. Bueno, muy bien. Sabe aclarar esto para los oyentes y acá otro mensaje que dice, Buen día. Le solicito al concejal que analice vea la factibilidad de mejorar la seguridad de tránsito en calle Rufino Ortega desde Mariano Gómez a Huenceláus Núñez, que debido al cambio del sentido único de Calle Alem, la Rufino Ortega es acceso casi obligado al centro desde el este y ha aumentado considerablemente el número de accidentes. Muchas gracias, Rubén. Nos manda este mensaje. ¿Es de Rufino Ortega? Perdón. Desde Mariano Gómez en calle Rufino Ortega, desde Mariano Gómez a Huenceláus Núñez. Muy bien, bueno. Que diga el cambio del sentido único. Bueno, sí, muy bien. Muchas gracias al vecino. Sobre todo vamos a ver cuál es la situación que se está viendo ahí. De último vamos y conversamos con los vecinos para ver qué solución se les puede dar desde el Consejo Deliberante para elevar el informe necesario o pedirle al ejecutivo que realice lo que haya que realizar. Muchísimas gracias a este vecino. No, gracias a vos, Juan. Bueno, estamos cerrando un poco la nota. Bueno, te agradecemos estos minutos que has tenido de comunicación con nosotros para hablar respecto de todos los temas que pasan acá en Ría de Ávila. Bueno, no, el agradecimiento a cada uno de ustedes, principalmente al programa y al director de la radio. Un abrazo enorme a toda la audiencia de la radio. Bueno, igualmente, bueno, que tengas una buena jornada. Gracias, hasta luego. Abrazos. Muy bien, ahí pasaba entonces la palabra del concejal del Partido Justicialista por el bloque Acción y Militancia Peronista, Juan Garrido, que habló al respecto de toda la actualidad y, bueno, también lo que es este proyecto presentado en el día de ayer al respecto al estacionamiento del casino de Rivadavia. Muchos temas tocamos, Ale. Y también le dimos espacio a la gente para que preguntara. Sí, sí, obvio. Para que la gente sepa y vea que cuando hacen una pregunta nosotros le preguntamos al concejal. Más allá de que sea incómodo o no, por ahí la función del Edil es escuchar a los vecinos, sean buenas o malas las, digamos, las inquietudes que tengan. Entre comillas, malas, porque en general son cosas que pasan en Rivadavia.